Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. A lo largo de los últimos años han aumentado los casos de robos de cuentas de WhatsApp, donde los delincuentes informáticos pueden acceder a fotos, datos, conversaciones, entre otras informaciones. Están aumentando las denuncias que serían del robo de la cuenta de WhatsApp. Prácticamente una modalidad delictiva repetitiva porque los delincuentes utilizan la ingeniería social para poder apropiarse de las cuentas de la red social WhatsApp específicamente. La modalidad delictiva sigue siendo la misma, que se hacen pasar por funcionarios de telefonías y ofrecen promociones a los ciudadanos, a las posibles víctimas. Promociones de excluberantes como por ejemplo de saldo gratis, de llamadas gratis, de paquete de datos gratis. La ciudadanía también en ese sentido cae en ese engaño y proporciona los datos que son los códigos de WhatsApp. El robo en sí consiste en que cuando el delincuente llama a la persona, interiene en eso, instala la aplicación WhatsApp en otro dispositivo. Y por defecto, WhatsApp envía los códigos de seis dígitos a esa persona, al usuario original. Y mientras utilizando el engaño, el delincuente supuestamente le va a proporcionar, por ejemplo, saldos o llamadas gratis, le pide eso que le dicte esos códigos. Y una vez la persona que le dicte esos códigos, lo que hace es transfiere esa cuenta de ese dispositivo al otro dispositivo. Entonces, ahí ya ocurre, como se dice vulgarmente, el hackeo de la cuenta. Ya no tiene más acceso. Claro, ellos pierden el acceso inclusive a su propia cuenta de WhatsApp. Y una vez que la persona, el ciudadano, pierde el acceso a su cuenta, entonces el delincuente se apodera de eso. Y al apoderarse de la cuenta, tiene acceso, por ejemplo, a la foto de perfil de la persona que está utilizando y a los demás contactos que mantenía con las conversaciones de WhatsApp. Bueno, una vez que el delincuente accede a eso, el objetivo principal de ello es siempre conseguir dinero en efectivo. O sea, es siempre conseguir dinero, es un beneficio. Entonces, lo que hace es pasar por esa persona y le empieza a pedir dinero en concepto de préstamo. Por ejemplo, le pide una cierta cantidad, no cantidad muy exuberante, pero sí cantidad que una persona común puede hacerle un pequeño giro. Desde la Dirección de Prevención contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, hacen un llamado de alerta a la población para no caer en esos engaños.